Hola, buenos días. Estamos a 4 de enero del 2021. Seguramente algún día nos equivocaremos y diremos 2020. Estamos en el segundo café y empezamos la primera semana que podríamos decir casi laboral del año, aunque recordemos mañana noche bueno, cabalgada de reyes no habrá, por lo que parece, pero sí que habrá reyes el día 6 y enfrentamos ya, digamos, a la normalidad informativa tras estos días de vacaciones. Y empezamos esta normalidad informativa con cosas no precisamente muy normales vamos a decirlo de esta manera. Según parece, el presidente Sánchez, una noticia que no van a leer en muchos medios van a leer en un par de medios quizá, pero el presidente Sánchez ha decidido recurrir la sentencia que lo obliga a informar de los viajes en el Falcon. ¿Saben esos viajes con usos particulares, diferentes, con personas ajenas al gobierno que un tribunal obligó por transparencia a informar de quién iba y por qué motivos iban en esos vuelos? Pues el presidente Sánchez, suponemos de la mano de Iván Redondo, no quiere enseñar, no quiere mostrar, no quiere ser transparente con los ciudadanos y quiere esconder esos datos y ha usado nuevamente, en este caso, la abogacía del Estado. Es muy triste hacer una oposición como la abogada del Estado, seguramente de las más complicadas de este país, para tener que aguantar y tragar ciertas cosas que en principio hasta ellos deben ver ilógicas. Parece extraño que en pleno siglo XXI, donde gracias a las tecnologías, a los medios de comunicación, en muchos casos a las redes, vamos a negarlo, la transparencia se ha convertido prácticamente en lo fundamental de la sociedad, todo el mundo parece saber todo, pues parece que Sánchez y Redondo tienen la tendencia a ignorar la transparencia, a ignorar y mentir, a hacer aquello que llamamos ayer el juego de la verdad inducida, es decir, colocar mentiras continuamente, disimular mirando para otro lado cuando les preguntan y al final ser todo menos transparentes. Entonces, sorprende que en un gobierno democrático la transparencia brille por su ausencia, si el presidente ha invitado a unos amigos, al avión oficial, que lo pague de su bolsillo y si la han cogido con el carrito de los helados, que parece ser el caso, que dé explicaciones, ya no pidamos que dimita, porque este señor ya sabemos que esa palabra es un verbo ruso, algo que quizá le podría explicar un poco Iglesias. Pero en todo caso, parece sorprendente y lo que hay que hacer en estas situaciones, lo hemos dicho muchas veces, es difundir la noticia, porque los medios de comunicación aquí confirman la poca credibilidad que tienen en la mayoría de casos, porque es una noticia que debería abrir cualquier medio, el uso supuesto fraudulento de medios oficiales para un uso particular, pues esa información debería estar en todas las noticias, pero ya se encarga el gobierno de que salgan apenas un par de medios y que no se difundan. Vamos a intentar nosotros difundirla, siempre les invito a compartir este programa, hoy con más motivo les invito a compartirlo en su Facebook, en su LinkedIn, en sus redes sociales, para que la gente conozca la realidad, y la realidad en este caso es el recurso de Pedro Sánchez a la sentencia de un tribunal que simplemente le pedía, señor presidente, díganos quién va en ese avión y por qué motivo va en ese avión alguien que no es un cargo oficial, tan simple como eso. Es como si a nosotros nos piden, oiga señor, díganos por qué está en la calle, en el coche de una persona, o por qué camina por una cera o por otra, algo que en principio, si lo hacemos de buena fe, si lo hacemos sin ningún beneficio, deberíamos explicar sin problema, y más siendo dinero público, que es el caso, porque claro, se hace extraño de que por el hecho de ser amigo, familiar o cualquier otra relación con el señor Pedro Sánchez, uno pueda disfrutar de los bienes del Estado. Nadie va a discutir que el señor Sánchez coja el avión para ir a un acto presidencial, pero que ceda el avión a terceros sin ninguna vinculación, no habiendo sido votados por nadie, simplemente con una relación de amistad con el presidente o con alguien cercano al presidente, pues es extraño. No se puede usar el dinero público para los amigotes, vamos a decirlo con claridad, no se puede usar el dinero público para quedar bien, no se puede usar el dinero público para llevar a los padres de las amigas, no se puede llevar el dinero público para nada que no esté marcado por el uso del dinero público. Y está claro que la sentencia del tribunal lo único que exigía era que se dieran nombres y explicaciones. Y cuando el gobierno recurre a algo llamado transparencia, es que son conscientes de que esa información es suficientemente importante y suficientemente negativa en eso que hemos dicho ayer de la verdad inducida de intentar meter mentirigillas o mentiras directas a sus votantes y que eso le va a perjudicar. Pues señores, ya que él utiliza la abogacía del Estado, nosotros utilicemos las redes, expliquemos a todo el mundo, convirtamos en titular, convirtamos en noticia lo que ellos no quieren convertir en noticia. Pásenlo por redes, pásenlo a sus amigos, comenten y simplemente lo que hemos dicho muchas veces, piensen cuál es el motivo real que un cargo público no quiera explicar a quién ha permitido subir a un avión oficial, por qué motivo y a qué personas. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de que seguramente la respuesta no debe ser cómoda para el gobierno. Y cuando una respuesta no es cómoda para el gobierno, muchos medios de comunicación no insisten en ese tema y sobre todo ese mismo gobierno usa la abogacía del Estado, es decir, gente que ha hecho una oposición, que trabaja para el Estado, no para el presidente del gobierno, pues creemos que algo hay que esconder. Y confirma que la transparencia nunca ha sido el fuerte de este gobierno, algo que tampoco nos va a extrañar a estas alturas. Recordemos, si no sabemos ni los pactos que se han hecho con los partidos independentistas, ni los pactos que se han hecho con los partidos de los amigos del tiro en la nuca, por cierto, pactos en los que algún diario hoy indica que dos de cada tres votantes socialistas, que seguramente seguirán votándoles porque la ignorancia es así, es decir, unos hablan mucho pero luego siguen con lo mismo porque son incapaces de pensar por sí mismos, están en contra de esos pactos, pues lo de la transparencia en el caso de la sentencia parece que es otro paso adelante. Por cierto, y es algo de la poca transparencia que parece que es algo general en el gobierno, no sólo del PSOE de Sánchez, sino también parece que en Podemos se está poniendo en duda, también gracias a una sentencia judicial donde dudaba de la forma de hacer votaciones en el partido de Podemos, la elección en la última asamblea de Pablo Iglesias, el perdedor va, según parece, según ha declarado, está a punto de interponer una demanda solicitando la anulación, entre otras cosas, parece que la transparencia y la democracia, vamos a unir estas dos palabras en este momento, no son el punto fuerte del gobierno y está claro que así debe ser porque si no nos explica que con tal cantidad de muertos y volvemos a la esencia de estos meses que nunca hay que olvidar cada frase que empezarla con lo mismo, récord en porcentaje de muertos, récord mundial en caída de PIB y eso es fruto de este gobierno y eso es indiscutible. O sea, hay cosas que puede uno valorar, menos valorar, pero eso parece indiscutible. Las continuadas mentiras, las continuas mentiras del gobierno que parece que llegará un momento que no pueden aguantarse más, los tribunales ya les echan en cara, visto lo del la información de transparencia que se pide del Falcon y el gobierno se estima su defensa utilizando abogados del estado. Bueno, no sé, parece más una decisión personal que se pague Sánchez sus abogados si ha invitado a sus amigos. Es que tampoco parece tan difícil. Un abogado del estado debería decir yo me debo al gobierno, no me debo al señor Sánchez. Y ese concepto que hemos dicho alguna vez de hombres de estados, gente de estado, es importante para estos temas. No hemos de olvidar hoy tampoco que seguimos con el tema del retraso de las vacunas. Un tema que ya hablamos en su momento, que parecía bastante inviable llegar al alcance de todas las vacunaciones que se prevían y que se confirma día a día. La situación es la que es, la Navidad no ha ayudado, vamos a ser sinceros. Empiezan a aparecer noticias un poco, vamos a llamarle, curiosas, extrañas, una muerte súbita, por ejemplo, en Portugal al día siguiente de ponerse la vacuna que ha salido en diarios locales. En este caso lo hemos leído en el faro de Vigo. Por la proximidad ha sido en Oporto, Vigo, ciudades muy parejas en estos temas. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Hoy, como dijimos, día de reuniones de comunidades autónomas, vamos a ver, que comentaremos en el confirmar a Moncloa de la noche, si hay muchas novedades en cierres perimetrales o no. La situación es la que es, recuerden, intentemos explicar, intentemos que la gente sepa, que luego valore lo que quiera. Pero, ¿por qué un presidente se niega a informar a quien ha dejado el avión presidencial? Quédense con ese concepto. Creemos que es un concepto importante y creemos que es un concepto a valorar. Como siempre decimos, tienen un Patreon, tienen el canal, tienen la transferencia, empezamos el año con fuerza. Nos vemos luego a la noche. Seguimos.